¿Qué es el turismo? Por eso estamos hoy día en Pomaire, ayer lo hicimos con Isla de Pascua que vinieron a saludarnos a La Moneda y vamos a dedicarnos todas estas semanas a reactivar el turismo y que la gente sepa de que tenemos mucho que disfrutar, conocer y aprender de Chile. El levantamiento de medidas va a ser súper importante para la reactivación y además cuando uno viene a cada terreno aprovecha de conocer in situ la realidad.